Un día, Juan fue a la plaza y ahí se encontró con una hermosa chica. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿estoy bien y vos? Muy bien. ¿Querés ir a bailar? Sí, vamos. ¿Cómo te llamás? Yo soy Juan. Me llama Alicia. Entonces fueron a bailar y al ratito se dieron cuenta que era el uno para el otro. Después Juan dijo, Te quiero Alicia. Y yo Juan. Y se dieron un beso de amor. Al poco tiempo, Alicia sintió un cambio en su cuerpo. Tengo que decirte algo, Juan. Sí, Alicia, contame. Estoy embarazada. Qué buena noticia. Es con muchas ganas de esperar al bebé. Alicia sintió dolores en la panza porque el bebé quería nacer. Juan la llevó al hospital y entonces nació Ámbar. Se va a llamar Ámbar. Soy papá, sí. Sí, habían ido muchos familiares. La doctora le dio el alta a Alicia y los tres se fueron a la casa muy felices. Y cuando llegaron a su casa estaban tan felices. Ya tenían la leche, la ropa, los pañales, la mamadera, etc. La pieza tenía una hermosa cuna, con juguetes, colcha, almohada, caliente y suave. Finalmente los tres formaron una linda familia. Nuestro derecho es... ¡Aquí es una familia que nos brinda amor y comprensión! ¡Bye! ¡Aquí! ¡Suscríbete!